¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz, con poquito así No hacía ni tanto ya que te reías de ti Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? ¿Para qué si ya después nada te llevarás? Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí Baja la tierra Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí ¡Gracias!